largaron el premio Slara primer turno sale a hacer la vanguardia rápidamente por el centro de la pista número 7 tira ventaja sobre el 4, gana Torrino decididamente busca la vanguardia del 12 en la cuarta ubicación viene corriendo el número 6 más atrás se viene desempeñando el 11 por dentro viene corriendo el 3 desde el fondo ganando Torrino el 2 las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 700 metros con lucha en la vanguardia cabeza a cabeza por la primera ubicación por dentro el 7 resueltamente busca la vanguardia del 12 en la tercera ubicación viene ganando Torrino el 4 más atrás a varios cuerpos el 6 por el centro de la pista el 2 enfrentan la señal indicatoria de los 500 metros y van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo hacen en estos instantes por el centro de la pista domina el 12 va estirando pequeña ventaja sobre el 7 que vuelve por dentro viene ganando Torrino resueltamente busca de los puestos de agüera el número 4 más atrás lo viene haciendo el número 6 descuenta los últimos 220 metros para el disco vuelve a haber lucha en la vanguardia cabeza a cabeza por la primera ubicación abierto el 4 por dentro el 7 entre ambas de ellas viene corriendo el 12 en larga carga por el centro la pista número 6 último 50 metros para el disco lucha en cabeza a cabeza 7, 4 tropella abierto el 6 pocos metros abierto pasa de largo el 6 se impone con claras ventajas sobre el 4 tercero el 7 cruzaron el disco que es lo que pasa en la vanguardia el 2 esto es lo que pasa en la vanguardia el 5